Bienvenidos a Karate y Algo Más, el día de hoy Higaona Kanryo, nació en 1853, fallece en 1916, nació en Nishimura Naha Okinawa, también conocido como Higa Shiona Kanryo, creador del Naha Te, junto con Anku Itosu, el más antiguo karateka de Okinawa y el primero que modernizó el karate, desarrolló del estilo Naha Te. Nacido en Nishimura Naha, en el seno de una familia de mercaderes, en su juventud se le conoció con el nombre de Moshi, era pequeño pero su habilidad y agilidad compensaban su deficiencia en tamaño. A los 16 años aproximadamente, comienza a estudiar con el maestro Aragaki, el boxeo del puño del monco, Lu Huang Kuan. Aragaki hablaba fluido el chino y era intérprete en la corte Ryukyung. A los 22 años, se marchó a China, fascinado por las historias que le había contado su maestro Aragaki. Se estableció en la provincia de Fukien, Ushua, al sur de China, donde vivió 15 años. Higa Ona pasó su tiempo estudiando con varios profesores de artes marciales chinas. Los primeros cuatro años probablemente estudió con Wai Xinxian Hoshu Tatai o Iwang en el Koyo Dojo. Después entrenó con el maestro de boxeo chino, Ryukyung. En un momento continuaremos con el video. Quiero presentarte la camiseta de karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta. Pronto estaré sacando muchos más artículos como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por 5 dólares extras a la camiseta, el cual tiene un valor de 10 dólares. O envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Bien, seguimos con el video. Poco se conoce del maestro Ryuryuko. Se sabe que fue un chino de familia noble que tenía la fama de maestro muy duro en sus entrenamientos. Cualquiera que deseaba practicar bajo sus enseñanzas necesitaba encontrar el significado de la palabra Ning, que se puede traducir como endurecimiento, aguante, soportar. A los 37 años de edad regresó a su tierra natal, Okinawa, dedicándose al negocio familiar, mientras en Naja había corrido la voz de que era un gran experto de TODE, técnicas de mano china, y empezó a recibir a gente que le pedía que les enseñara su arte. Daba clases en su casa y allí desarrolló el Naja Té. Su estilo se distinguía por la integración de las técnicas Go, Dura y Yu, Blando. En el mismo sistema fue tan prominente que se comenzó a identificar el nombre Naja Té con el sistema de Canrio Higaona. Comenzó a enseñar Naja Té al público en 1905, en la escuela comercial de Naja. Higaona era distinguido por su poderoso kata Zanshin. Sus estudiantes dejaron, dicho, el suelo de madera se calentaba cuando agarraba el suelo con los pies. A pesar de su pequeña estatura, destacó por su gran fuerza y duro entrenamiento del kata Zanshin. Se convirtió en el maestro de la casa real, después de una demostración delante del rey Shotei. Murió en 1916. Su legado continuó a través de sus seguidores, los más destacados, Chojun Miyagi, el fundador del Gojo Ryu, y Ken Wamabuni, el fundador del Shito Ryu. Otros alumnos, Kyoda, Kajatsu, Shigaseko, Nakamura Shigeru, Gusukuma Koki, y Toyama Kanken. El Naja Té, el maestro Canrio Higaona, enseñó y practicó el estilo de karate Naja Té, o puño de Naja, que consistía principalmente en ataques y defensas con movimientos circulares envolventes, golpes a mano abierta, patadas de frente o de lado directas a los costados, o las articulaciones, pisotones, fluxaciones articulares y lucha cuerpo a cuerpo, provenientes del estilo chino de la grulla Kekan. El maestro Higaona, con el Naja Té, crea las bases del Gojo Ryu, estilo marcial conocido y practicado hasta nuestros días, logrando sistematizar y organizar la enseñanza del Karate Doh de una manera lógica y ordenada. Quiero presentarte la camiseta de Karate y algo más. Puedes ver toda la información en la descripción del video y puedes tener tu camiseta personalizada con tu nombre o lo que tú desees aumentarle a la camiseta. Pronto estaré sacando muchos más artículos, como son gorras, calentadores o cualquier otra sugerencia que tú desees dejar. Por lo pronto estamos con las camisetas, las cuales se hacen envíos dentro de Ecuador por 5 dólares extras a la camiseta, el cual tiene un valor de 10 dólares, o envíos a otras partes del mundo, pero estos tendrán su respectivo recargo de envío, el cual varía de país a país. Si te ha gustado este video, te invito a suscribir. También, ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el Karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!